bienvenido al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés español y española inglés bueno y ahora vamos a reaccionar a adam cruz que acaba sacó una canción que no entiendo esto jing yang featuring adam cruz como se llama la canción es jing yang the ying and the young featuring adam cruz parece en adam cruz channel so i don't know if there's another rapper named jing yang why did he name it like this porque la nombró así que es esto señores explíquenme este título soy el jang el jing en este ring de polo apolo g colaboró conmigo pues es para mí este track que es featuring me este track es de mí featuring me haciéndome a mí me sigo a mí estoy siendo así sin la riri oh yo soy el rap y yo si no so let's that okay now i understand why he just answered a question that i asked why he named it like that because he's the rapper featuring himself el es el rapero que se está featuring a el mismo que se está demostrando a el mismo este adam cruz el se promueve al mismo acuérdense el es un ludópata el apuesta en sí mismo he's a he's a gambler he gambles on himself remember he said that in a song por andar acelerado and that song en esa canción que la oigo me encanta el ring de polo apolo g colaboró conmigo pues es para mí este track es featuring me este track es de mí featuring me haciéndome a mí me sigo a mí estoy siendo así sin la riri oh yo soy el rap bando ahora usa el juego del rap para matar motherfuckers y a todos los mecos y si salgo de compras es para que no me sobre y si le atures porque algún día yo fui pobre yo no me meto en la bronca para mí son rex sin voz y mis compas llegan con la glock y a los patos que roncan peo chingo sonando allá en londres simón llegando en un avni al cielo a tu shot hoy no hay falla louis vuitton me olvidé de sara chingo sonando allá en londres simón está sonando en todas partes está sonando mundial cuántos seguidores tiene aaron cruz 854 mil tiene bastante tiene bastante y lo escuchan hasta en londres dice they found they listen to me in londres ok and i like what he said that he can get to the he can get high he can get to the top without rolling a blunt me gustó eso que llega a la cima que llega arriba sin tener que fumar sin tener que hacer un plan porque ya dejó la droga pero el cigarrillo ay adam yo bueno él ni me va a ver como quiera he's not going to see me so why para qué voy a decir algo pero mejor estar sin nada clean dude 100% clean secrets are bad too los cigarrillos son malos también no me hubieras conocido si no hubiera dejado el vendo no hubiera conocido si no hubiera dejado el vendo si él no hubiera dejado el vendo sobre imagino que el vendo fue el vendo me recuerda a benadryl pero él está hablando de la vaina esa que él hacía cristal creo que era right it was crystal that he used to do met metafine he doesn't get into fights he doesn't get into argument that's whack for him para mí so whack he said because you know he's trying to get to the northern part here he's trying to get hit the united states good for him throwing in english word i hope he's studying english he probably knows english now i like the way you So he's singing in English right there Está cantando en inglés Le gusta la manera como ella le hace el amor He likes the way she makes love to him And he loves her anatomy Le encanta la anatomía de ella The Ring de Polo Apolo G No sé qué se hace ahora Hey freaky ho I like the way you fuck me baby And that's just what it do He goes out for his video That's good He puts time and effort Man, Adam Cruz is getting there Está subiendo el Adam Cruz Y qué bueno que ya está Parece que tiene más tiempo de sobriedad A lo mejor después dejas esa vaina también Maybe later on he'll leave that alone And he'll be a free man Free, free Set, be free Dale like a esta reacción Suscríbete Déjate un comentario Si quieres ver videos que yo no puedo subir aquí Chequea mi patrocinio Porque algunos videos lo bloquean Y mi patrocinio no If you want to watch videos That I cannot upload here Go to my Patreon In my Patreon You can see videos that artists block And I can upload it over there Lo puedo subir allá Cuídense Bye